en la presencia de Carlos Jara Zaguier, toda una institución de nuestro fútbol. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo te va, profe? Hola, Ramón, buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes, y con el saludo para todos. Ahora, ahora se trabaja el espacio reducido, sí, con justa razón, porque la realidad del juego es así, ¿Por qué? Porque todos los equipos, tanto defensiva como ofensivamente, pasan muy rápido. Anteriormente se iban en un bochito, ¿verdad? Sí, sí. El lateral se iba en un bocho, ahora se van en un fórmula uno. Sí, sí, sí. Ahora es muy rapidísimo. O si no, no hay sorpresa. No, no hay sorpresa. No hay sorpresa. Entonces, los equipos mismos rápidos te atacan, y los equipos que te atacó, los rápidos se repliegan. Y eso conlleva espacio, chico. Reduce tu espacio, entonces, es importante hacer el espacio reducido, que muchos jugadores dicen, es una, como dice que hay un cachondeo. Un cachondeo. No, es así. Tienes que tomar una decisión rápida. Porque el equipo que cierra bien los espacios y contragolpea bien, te llena de goles. ¿Por qué? Porque te va a dejar, sabe perfectamente que vos no vas a hacer tres pases. Le vas a entregar, el cuarto vas a entregar a lo mejor. Y ellos no intentan lo recuperar, se paran viendo, man. Y en el cuarto pase estás perdiendo y ellos salen. O sea, que hacen la recuperación ya juntando las líneas. Y se cierra todo. Es más difícil. Y te sale así como te recupera, te sale. Te sale. Pero si estás ante un rival que sabe jugar en el espacio reducido, ojo, ojo porque te va a pintar la cara también ahí. Y te va a hacer cualquier cosa y te va a hacer gol, pero cuando ves que ese equipo no sabe, no toca más de cuatro toques, no llega en esa zona y no te hace más de cuatro toques, no es que déjale que toquen, te van a entregar. El cuarto a lo mejor pierde. Y ahí sale uno y sin darte cuenta del rival, si sigue atacando, sigue atacando y está recibiendo goles, está recibiendo goles y termina en una goleada a veces. Pero ellos siempre están, siempre estuvieron atacando, pero siempre estuvieron perdiendo pelotas infantilmente. Y ahí, entonces, habría. Por eso el espacio reducido es importante, Ramón, que se trabaje, que se trabaje todos los días el espacio reducido. Tres contra dos, o sea, cinco contra cuatro, en fin, tratar de hacer siempre superioridad numérica, lo más rápido posible. Por eso los contragolpes de hoy día, no rebasa doce segundos. Tienen que definirlo. Antes de doce segundos ya está definiendo. Si pasó doce segundos, pasa a ser un ataque normal. Un ataque normal que cuando ya llegaste ya a los quince, vinte segundos, ya los dos centrales que se fueron al cabeceo, ya están parados allá otra vez. Ya te están esperando. Ya dejó de ser un contragolpe. Por eso es importante concientizar a los jóvenes que cuando es un contragolpe, tiene que ser diez, doce máximo. Doce máximo, doce minutos, doce segundos. Máximo. Si no, deja de ser contragolpe. Y hay un momento que es propicio para hacer el contragolpe. Y claro. La recuperación está mal para el rival. Una parada a favor. Esto es educanal, ¿eh? Estamos enseñando fútbol. Una parada a favor del rival que vienen todos los rematadores a rematar un córner. Yo siempre digo que un córner en contra es un peligro de gol, pero que tiene que ser una brillante oportunidad para contragolpear también. Sí. Y se ve mucho. Y se ve mucho. En el fútbol moderno se ve mucho. Claro. Los goles de contragolpe. Y hay gente que trabaja eso. Porque o si no, tiene que tirar paredes cortas. Tiene que ser muy habilidoso. Tú tienes la pelota acá, tira el córner, ya está todo como si fuera para rematar y le suelta al que va a sacar esa pelota. O sea, el rebote. Así es. Le suelta eso y tienen diez segundos, muchachos, va a terminar allá. O si no, deja de ser el contragolpe porque estos no se van a recuperar en diez segundos, no van a llegar allá los que vinieron al debate. ¿Vos te acuerdas que antes se quería la pelota en el fútbol? Se quería la pelota, te tenían, eran rápidos. Pero en los mundiales últimos, viste, ya que Francia, Croacia, Brasil quedó en el camino, Argentina había quedado en el camino, te esperaban Lombapé y compañía de Francia y después de contragolpe te reventaban. O sea, los equipos mejor paraban defensa, tipo fútbol, salón como se jugaba antes, uno esperaba que venga, le daba la pelotita, el dulce y después salía. Lo que te quería consultar nomás, porque vos sos un estudioso del fútbol, él es instructor de fútbol y hay que sacarle provecho. Esto entonces puede crear también una zona de recuperación. Sí. Vamos a recuperar en tal parte. Hay cuatro formas de recuperar, o sea, las tres zonas que son la cancha uno, la dos que es el medio y la tres que es replegarse todo. Son, son, el uno cuando se habla del cancha uno, vamos a presionar cancha, uno es presión alta totalmente, es la presión alta muy fuerte, que estás tratando de que no salga el rival. Y si se hace con mucha coordinación, yo creo que tiene, tiene premio, tiene efecto. Porque muy raras veces vas a encontrar un equipo que sabe jugar o sabe salir jugando y a lo mejor la presión va a ser inútil, ¿no? Te va a salir igual. Sí, 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 te va a hacer el Jaguay como va a ser los grandes. Te va a hacer el Jaguay y sale y peor. Pero para eso se necesita. Te quedas colgado cuatro o cinco compañeros y ya. Para eso los grandes equipos. Entonces a esos equipos es preferible darle un poquito la salida y presionar en la cancha dos, ahí hacer el bloque para salir, recuperar y salir. Me encanta. O si no, si ves un equipo que es muy lento en el regreso, en su repliegue, que no tiene mucha, mucha velocidad para recuperarse o rearmarse, entonces le jugabas hasta que te lleguen hasta tu área. ¿Por qué? Porque una vez que llegue ahí, ellos van a tardar mucho en llegar y ahí de tener el contragolpe, Cerro está haciendo muchas veces eso. Un ilustrado del fútbol que nos habló de las presiones, la de recuperación. Eso es lo que queríamos, traer gente para que la gente entienda un poquito más que hay un patrón de juego, que cada uno tiene un fundamento dentro de lo que son las líneas. El mes estaba Brasil, Argentina, Uruguay y ya estaba Paraguay después, por encima de Colombia, de Perú, de Ecuador, de todo. Yo no puedo creer. Estamos siempre por encima de ellos. Yo no puedo creer, profe, que estemos en esa posición, pero quiero terminar, quiero terminar un poquito para la gente, porque ve muchos técnicos, mucha gente de las escuelas de fútbol, al escucharte pueden aprender muchísimo, muchísimo de toda la carrera que tienes. Me faltó la cuarta presión. Sí, la cuarta. ¿Cuál sería? Hablábamos de la zona uno, que es la presión alta, la media cancha, que es mantener el bloque en la media cancha y salir de ahí. Y la última, que es prácticamente para un contragolpe, ¿verdad? Estás contragolpeando permanentemente, le dejás al rival que llegue hasta tu área, le cerras todos los espacios y recuperar y salir. Pero la cuarta presión, que por eso yo le admiro mucho a Guardiola, es de él, prácticamente es el sello de él, de Guardiola, con Barcelona, hizo esa cuarta presión. ¿Cuál era? Dónde se perdía pelota. Ahí no hay que escoger zona, ni primera zona, ni segunda, ni... ¿Dónde fuere? ¿Dónde se perdía? Se perdió allá en el banderín de córner, ahí se presionaba. Y ahí se recuperaba lo más rápido posible. Por eso Barcelona fue, marcó una... Sí, porque no te esperas, güey. ¿Qué te van a presionar ahí o allá? No, no te dejaba. Enseguida recuperaba y ya tenía otra vez. ¿Y quién lo hace? El que está más próximo sobre la pelota, el que está más próximo. ¿El que perdió? No, 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 no digo que perdió, se castiga. Es un castigo, güey. O sea... Por eso que vos le ves corriendo a los equipos de Guardiola, corriendo tras la pelota, hasta que el equipo recupera y toma otra posición. Y ya viene, exactamente. Pero él, dice, el que perdió presiona. Siempre tiene también su auxilio, dos, tres que vienen con él. No, por supuesto, pero él tiene que ir. Lo ideal es siempre la superioridad numérica en cada presión. Si están dos ahí del rival, tenés que ser tres. Siempre uno más que el rival para recuperar. Y entonces, esa cuarta presión, Barcelona lo hizo muy bien. Tardó un poquitito en conseguir con Bayern Múnich, pero consiguió y Bayern Múnich volvió a arrasar. Ahora está consiguiendo con Manchester City. Con City está consiguiendo ya eso y está ganando partidos increíbles. Y te digo que debe ser uno de los técnicos porque vos podés formar un sistema de juego de acuerdo al jugador que tenés. Sin embargo, Guardiola, que vos me decís, es un poco más sacrificado. Aquel que pierde la pelota y juntamos y hacemos la presión. Para la recuperación, por ejemplo, él saca provecho al máximo. O sea, a lo mejor le le concientiza o le motiva para que sean muy agresivos en la hora de recuperar. Yo te digo, no más, profe. Pero para jugar y sacar ventaja, también él saca ventaja de sus jugadores. ¿Por qué Messi jugó a la derecha? Con pierna cambiada. Porque él le puso a la derecha. Baridola le puso al lado derecho. Sí, y Villa jugaba con pierna cambiada. ¿Por qué? Porque él entraba muy bien la diagonal. ¿Y quién aparecía en su espalda, Alves? El buen técnico es el que forma un sistema táctico, una estrategia, pero un sistema, una figura táctica, de acuerdo a los jugadores que tengan. Porque si todos tocan el violino, vamos, pues uno tiene que tocar la guitarra para que sea armónico. Sin embargo, el profe me está diciendo, y es bueno observar, lo de Guardiola. Sea el equipo que fuere, sea el jugador que fuere, él le creó un sistema para ser el jugador que fuera. O sea, por movimientos. Porque antes vos no podías pedirle esto a que con Guardiola no pasa. A eso te refería. Aprovechó la característica de cada uno. Aprovechó. Messi su diagonal era con pelota dominada, se iba hasta, y de repente tiraba gol también, se iba perfilado para tirar. Pero también él sabía que Alves tenía que pasar porque era su característica de él también, que pasaba. ¿Cuánto cuesta tu pase? ¿Mi pase? Tu pase, porque sabes mucho del fútbol. Quiero comprar tu pase, como técnico. No, de verdad. Impagable. Bueno, vamos al corte y después voy a comprar el pase de Carlos Carancegui. Técnico. Y así de lograr. Espectacular. Cómo se aprende con el profe. Pueden fallarle los protagonistas, porque muchos van a decir, no, pero fracasó. Fracaso y triunfo. No es lo que está en un proyecto. Él sí hace proyectos porque él conoce. A veces los protagonistas no le... Pero siempre va a ganar un tipo que sabe mucho y sabe sacarle lo mejor al futbolista. Y tengo acá, traje los mil libritos. Traje los mil libritos el día que él vino, porque yo también aprendo con él. Es un crack, es un crack. Y dábamos las charlas, dábamos las charlas de técnicos en varias partes del país, con Porfirio Maidana también, para que la gente aprenda. Y acá tengo, cuando él vino, atienda bien lo que dice. Entrega, ¿verdad? Que es nuestro ADN. Aptitud, pero con orden. Así mismo. No viene a ser lo loco que te va y te hacen el yawaí. Después es igual a equilibrio, en donde tenés que ver que son dos formas de jugar. Uno defendiendo y otro atacando. Y después todo pasa por la solidaridad. Si uno hace un esfuerzo colectivo, el desgaste es menos. Si hay tres nomás que corren, los otros mirando y qué sé yo, se mueren esos tres. Palabras sabias de un olímpico. Bueno, hola Nora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer obviamente estar aquí con el equipo Higgs. ¿Cómo están? Ya está el equipo completo de vestuario aquí. El equipo completo de vestuario ya. Y sí, lo que decía justamente el profe Ramón Ángel Higgs, impresionante lo del domingo. Yo creo que ese domingo no dormimos. Yo no dormí. Yo no sé usted, pero yo no dormí el domingo luego del partidazo que se dio. Se daba. Yo decía y contaba que veía todo a triple pantalla porque me di el gusto de ver el partido de Paraguay, obviamente en primer lugar. Luego veía el partido de Luque contra Nacional, obviamente, porque primero albirrojo y después luqueño. Y veía el Super Bowl porque lo veíamos al embajador Ramí Naval. Justamente yo comentaba que decía que no sabía si ponerse la camiseta de los 49ers o la de San Francisco. Entonces, ¿qué hizo? El tipo se va con la albirroja a Estados Unidos a ver el Super Bowl. O sea, sí, fanáticos somos con albirroja. Qué grande, qué grande. Pero estuvo espectacular, estuvo la final de la Super Bowl. No así la previa que cantó ahí un tipo. Sí, no, sí, comentario de esa parte no. No fue muy buena. Si alguien me escucha, me va. Massachusetts, de Massachusetts. Sí, así mismo, entonces, partidazo y obviamente acá también se daba en primera división todo lo que tenía que ver con los partidos. Decía, yo veía a mi deportivo luqueño. Se cumplió uno de mis deseos. Acuérdense que nosotros nos tradamos vetuario. Un deseo, nos tradamos vetuario. Un deseo. Mis tres deseos de reyes, mis tres regalos de reyes, ¿cuál era? Yo decía. Voy a mostrar qué origen era. Origen azul. Y que me quedaba bien también, pero últimamente salió un poco de la dieta.